Lima de mis amores Aquí tienes mi canto Estamos en este momento a punto de empezar un recorrido Por la historia de Lima Porque hablar de barrios altos Es también hablar de la ciudad en general Esta casa es en restaurarla, mira como está Son familia, tienen sus hijos Ya, o sea que si viene ahorita Si viene quien venga hermano ¿No me vas a permitir que lo vas a dejar en la calle los chibolos? Junto a toda la gente de Barres Altos y que le pongan su jato. ¡Oh, chibolo! ¡Míntate el culo! ¿Qué haces pintando eso? Y de ahí cuando terminamos el mural, que era un homenaje de lucha... ¡Oh, puta, qué chévere, qué bravo! Yo creo que es momento ya de imponer la democracia. A nosotros no nos ha servido para nada. Mamá, mira, tú en tu casa tienes agua. Agua tienes en tu casa propia, tu agua propia. Y nadie te ha dicho que te eches mi colonia. Nadie te ha dicho que te eches mi colonia. Para eso tú tienes tus aguas de flores por ahí. Cuando yo bailo, yo no sonrío, no me gusta. Me siento presionada, pero sé que lo tengo que hacer y... Muchas veces vienen chiquitos de nueve, diez años, medio pireñitas. Primero se les conversa, se les trata con cariño. Y si luego no entienden, bueno, pues... La cadenazo limpia. La verdad, yo veo más choros blancos que negros. Miren el balazo que entra por aquí, sale por acá, pero nadie... No me ha agarrado nada. Lima, para aquella época, era una ciudad destruida. O sea, hablamos de una ciudad completamente, pues, en crisis. Con acequias en las calles, con casas de que se caían. Esa es la realidad. Así es decir, Perú. Yo soy de los barrios altos. El diablo te bendice, Perú. La verdad es que el diablo te bendice. Poemio y criollazo, redundencia y otro igual. No me ha agarrado nada. 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 No me ha agarrado nada.